Y ahora vamos a hablar con Carlos Rottenberg, él es un exitoso y muy reconocido empresario y productor teatral con una muy larga trayectoria en el mundo del espectáculo y del entretenimiento puso en escena más de mil obras en medio siglo, 20 por año así que vamos a charlar con él para que nos cuente cómo está viendo el panorama hoy en el mundo teatral y cuáles son sus proyectos y cómo analiza la coyuntura cultural para los empresarios como él Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Un placer tenerte en charlas de negocios este martes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por el convite No, por favor. Bueno, Carlos, voy a empezar preguntándote por una definición que leí en una nota que diste hace muy poquito con el medio Infobae, donde vos te definías como un empresario 100% capitalista decías, y me parece que es bastante atinada teniendo en cuenta la coyuntura que estamos atravesando ¿Qué quisiste decir? Contanos y contale, por favor, a la audiencia si es posible con esta calificación, esta autodenominación que vos te diste Eso lo dije porque tengo como premisa si soy capitalista en el éxito no puedo convertirme en socialista en los fracasos Esto es una definición que dije hace mucho tiempo y por eso responde a ese título, ¿no? O sea, lo que estoy queriendo decir con esto es que quiero ser coherente si soy empresario privado y no vivo de la teta del Estado y me cuide durante 50 años de no venderle una entrada nunca a ningún gobierno y puedo decirlo así públicamente es justamente porque comprendo la importancia de la cultura y cuáles son las obligaciones del Estado justamente también en esta área de cultura pero ¿para quiénes? Para el público, para la audiencia, para los artistas, para los nuevos valores no para el empresario privado Eso quise decir simplemente, tengo muy claro el rol que ocupo y el rol que ocupo es del empresariado privado que tiene que jugar a riesgo También siempre repito una frase que no es niña que la escuché de casualidad en una escala, en una ciudad italiana que se llama Bari haciendo zapping un empresario italiano dijo en la tele el riesgo es la justificación moral del empresario y la tomé la robé a la tele a este empresario italiano que nunca sabrá que me encantó y también me parece toda una declaración de principios Carlos, y a propósito de estas declaraciones que vos das ¿Cómo analizás la postura del gobierno en cuanto a los recortes en el ámbito cultural? ¿Coincidís con esta actitud del presidente Milley? ¿O crees que en ese sentido el gobierno debería tomar otro camino? Yo justamente escribí una columna al respecto en el verano que sigue vigente y que tiene que ver con esto primero aclaraba lo que dije recién cuál es mi rol ¿no es cierto? y eso me permite tocar el tema con mucha más amplitud justamente porque primero me defino como me defino recién ahora dicho esto sí creo que la cultura importa y sí creo en las obligaciones del Estado ¿por qué? porque cuando yo nací en el barrio de Mataderos hace 67 años mis viejos no tenían dinero para comprar una entrada al teatro de Reina de Corrientes donde yo me muero y cómo nos traían a nosotros a sus hijos al teatro nos traían al teatro municipal San Martín que se había inaugurado el mismo que sigue hoy en Corrientes al 1500 y se hizo y se sigue haciendo con el erario público en este caso con las arcas de cultura del gobierno municipal entonces me parece que en este ejemplo o en tantos otros podríamos ir rellenamos la boca tantas veces hablando también a los funcionarios del Teatro Independiente de la Ciudad de Buenos Aires que es la ciudad que más de los independientes firmes del mundo pero se hizo también a partir y se promovió la creación en el año 97 del Instituto Nacional de Teatro porque si no si es por la recaudación que tienen no podría existir y después empezamos este verano mientras esto pasaba con las nuevas normas yo estuve presente en el teatro en el Hotel Provincial en la sala de las Américas donde entregaban el premio Estrella del Mar 2024 y en un momento le dan una mención especial por toda su carrera cinematográfica a la actriz de la Sila Borges y toda la sala nos pusimos de pie y yo dije en ese momento hubiese podido recibir este premio por su recorrido cinematográfico sin los créditos del Instituto de Cine en el momento que se planteaba cerrar el instituto podría haber sido Astor Piesola quien fue si el Fondo Nacional de las Artes no hubiese a lo mejor tenido tanto que ver con su primer instrumento ¿qué le hace con esto? que siendo privado al 100% capitalista como dije recién me permite entender que todos formamos el todo y entonces digamos defiendo mi empresa desde el punto de vista de lo que desarrolla en el ámbito cultural una empresa privada pero me llevo muy bien con el circuito independiente me llevo muy bien con el circuito público y es tiempo que todos juntos hacemos lo que tiene que ver con el acervo cultural de este país Muy interesante Carlos esto que nombrás y sin dudas también muy en línea con lo que otros empresarios del sector ven te quería preguntar un poco por ahora estamos en vísperas de la temporada de invierno y bueno la calle Corrientes en otras vacaciones han brillado ¿no? con con marquesinas y con obras que fueron realmente un imán para el turismo turismo no solo internacional sino el turismo local que nos visita de otras ciudades y provincias del país quería preguntarte a raíz de la caída del turismo y el golpe al bolsillo que estamos atravesando en esta coyuntura ¿cómo proyectás que van a ser estas vacaciones para el sector? ¿crees que va a ser un buen año? ¿qué va a ser más flojo si se lo compara con otras temporadas? ¿qué esperás por delante? no, es una temporada que obviamente va a tener la caída que está teniendo este año en relación a la venta de boletos que acompañe la caída del consumo en general o sea no va a ser el teatro diferente al contrario diría que para mucha gente si es una actividad o un gasto surtuario que por supuesto ya le ha pasado y ha pasado yo puedo ubicar a la audiencia en tiempo y espacio ya dije recién que cumplí 70 años como empresario de teatro o sea yo empecé cuando este país era gobernado por la viuda de Perón estoy hablando antes de la dictadura por lo tanto en las cinco décadas pasé dictadura de democracia dictadura de actores y sectores prohibidos pasé por hiperinflación por Alito Plambones Le Mans Le Cops Patacones pesos de 18.158 australes pesos moneda nacional dólar blue antes se llamaba dólar negro no me parece que era más paquete llamarlo blue dólar oficial temporada donde no podíamos secundar las marquesinas por falta de energía epidemia gripe A en el 2009 pandemia covid 2020 quiero decir con esto y siguen las firmas ¿eh? Sí Con esto quiero decir que uno por lo menos en mi caso yo hice los 50 años lo mismo me fui adaptando cada época sabiendo que hay época que uno se puede expandir o que hay que digamos achicarse un poquito para seguir manteniendo a suerte de la empresa pero los argentinos tenemos en general y hablemos del asalariado digamos un espíritu de supervivencia increíble o sea a mí no me yo mentiría si dijese estoy más preocupado que en otros momentos de los 50 años ahora eso no me me invalida decir el año pasado incluso por el cambio teníamos un fin de semana donde si el lunes era feriado en Uruguay o en Chile los teníamos todos haciendo doble fusión el domingo a la noche eso es lo completo yo por primera vez en mi vida en el 2023 me aprendí las femeninas uruguayas porque ya me tenía que fijar cuando se cumple el natalicio de las tías oh mirá lo que es lunes feriado entonces va a que una extra el domingo me aprendí que existía una batalla de las piedras en Uruguay que yo no sabía y lo aprendí porque caía el lunes también trae estos ejemplos para marcar que hay que estar hay una frase muy antigua que dice cocodrilo que se duerme en cartera bueno trato en mi capuera que no se me escape la tortura y que cocodrilo se convierta en cartera Carlos y ahora justamente sobre hablabas recién un poco sobre la empresa tu hijo Tomás ya está participando ¿cuáles son no sé si nos podés anticipar algunos proyectos que tenés por delante o qué te gustaría hacer digo hiciste tantas cosas pero no sé en qué estás poniendo ahora la atención ¿no? en estos momentos en estas horas en un gran musical que es School of Rock en el Grand Rest donde el año pasado hicimos Matilda y donde sale de lo común para mí incluso porque yo soy del teatro de prosa y de la programación de las paredes yo quiero aclarar justamente acabo de nombrar a mi hijo Tomás mi hijo Tomás que tiene 28 años y a mí como papá me da mucho orgullo que se haya dedicado a lo mismo es que normalmente trabaja en interrúselo con vos quiero decir con esto alguien tiene que trabajar y bueno él me dice que yo soy más institucional a esta altura pero el día a día lo lleva él ahora concretamente programando la temporada de Mar del Plata hace 46 temporadas seguidas que programamos el teatro de Mar del Plata ahora estamos para el número 47 allá que funciona como una empresa independiente haciendo lo mismo pero con dos dos maneras de ver distinta la actividad y haciendo lo mismo no mentiría si te tiro títulos bombantes si me contás qué estoy haciendo a tu pregunta respondo lo mismo de siempre programando teatro y tratando de determinar este ambiente que al cual no pertenecía porque no provengo de una familia de espectáculos pero que me dio la bienvenida hace 50 años y trato de robarla bueno Carlos muy interesante todo lo que lo que nos fuiste contando tu visión y tu mirada sobre este sector y también sobre la coyuntura que estamos atravesando así que te agradecemos mucho por este contacto vamos a seguir estando al habla con vos y esperamos tenerte muy pronto de vuelta por el programa por favor un abrazo y gracias por el espacio no por favor gracias a vos ahí escuchamos a Carlos Rottenberg exitoso y empresario productor teatral con una extensa trayectoria me quedo con una frase